Ya viene, Pariwelleando con vos Hola muy buenas tardes, esto es Pariwelleando con vos, bienvenidos una vez más sean todos ustedes a este programa concebido para conversar, para enterarse, para preguntar para saber cosas necesarias de saber, eso es Pariwelleando con vos aquí en Telemedellín en este programa de las tardes en Telemedellín 20 años con vos, los saludamos como siempre y en este caso Luis Alirio Calle, bueno el burro adelante patea ¿no? Natalia Roldán y Luis Alirio Calle Dicen ya que no, muy buenas tardes Luis Alirio, como le parece que ya en los colegios dicen que el burro adelante no patea, que ya se puede decir yo y después se dice Yo, Luis Alirio y los invitados, pues a mi me sigue pareciendo extraño, pero es ya lo que están enseñando ahorita en los colegios y lo que está diciendo la Real Academia de la Lengua Muy buenas tardes para todos, Pariwelleando con vos, como ustedes saben estamos aquí en el canal Parque Telemedellín, carrera 43F número 1860, estamos en temporada de vacaciones para muchos chicos, niños, muchachos Pueden venir acá al parque a disfrutarlo, ahorita está lloviendo un poquito, pero normalmente hay un día, hay unos días muy lindos en Medellín, entonces aprovechenlos Queremos que el canal Parque Telemedellín sea un ícono de nuestra ciudad, cuando tengan invitados, venga, tráigalos acá, pasen muy, muy rico en este canal que es de ustedes Luis Alirio 21 de junio de 2017, a ver, esta fecha en algunos hechos y algunas fechas de la historia 21 de junio es el día internacional del yoga, es el día mundial contra la esclerosis lateral amiotrófica Es una enfermedad conocida como ELA, que son las iniciales de cada nombre y es la parálisis muscular progresiva, es una enfermedad degenerativa tremenda También es el día de la música y es el día del sol, hoy es el solsticio de verano que es el día más largo del año El más corto es el 21 de diciembre, el solsticio de invierno En 1963, 21 de junio, en la ciudad del Vaticano, el cónclave de cardenales elige a Giovanni Montini como nuevo papa Pablo VI, sucesor de Juan XXIII En 1982, 21 de junio, en Estados Unidos, John Hinckley es declarado culpable por el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan En 2012, el 21 de junio, la Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de poliomielitis Y en 1905, 21 de junio, nació Jean-Paul Sartre Famoso y reconocidísimo filósofo y escritor crítico francés, el autor de La Náusea, una novela existencialista Y en 1947, 21 de junio, nació Fernando Sabater Filósofo y escritor español, autor entre muchas otras obras de Ética para Amador y Política para Amador El tema de hoy, Natalia Sí señor, yo quería retomar primero que todo el solsticio de verano porque en muchas culturas Y también nuestros indígenas adoraban al sol o adoran al sol Entonces, me parece muy mágico que en este momento muchas personas se están preparando para pasar toda la noche Adorando el sol todo el día y toda la noche en muchas culturas Y el tema del día, un tema que nos atañe a todos ¿Qué pasará cuando no podamos caminar? Cuando seamos personas adultas y nos vamos quedando solos Cuando no podamos servir ni siquiera un tinto o no tengamos a alguien que nos converse o que nos acompañe ¿Qué es lo que le está pasando al adulto mayor en Medellín? Y como la Alcaldía está apoyando y está realizando muchísimos programas para ayudarle a los adultos mayores Y a las personas que están, a las familias y a las personas que están con ellos Ese es el tema del día hoy en Pariboleando con Voz Nuestra línea no la vamos a abrir todavía, vamos a presentar primero a nuestros invitados Pero nuestra línea son 268-6033 268-6033 Para que usted vaya apuntando las preguntas y hagamos un programa muy muy bueno hoy en Pariboleando con Voz Vamos a partir del hecho de la preocupación que hay hoy en Medellín Y se hizo pues, se hizo resaltar este asunto ahorita el 15 de junio Que fue el día internacional hablando de efemérides y de celebraciones o conmemoraciones Del día, el 15 de junio Contra el maltrato a la vejez, pues a las personas que ya están en condición de viejos Pues ahora se dice personas mayores Esto ha pasado por un montón de nombres Primero se decía adulto mayor Bueno, tercera edad, qué sé yo Ahora personas mayores Porque tercera, ahora parece que hay cuarta edad o no sé qué En fin Entonces decía, hay una preocupación alta en Medellín Por el maltrato y sobre todo el abandono de los abuelos Hay muchos motivos en esto Digamos que dos principales son el cultural Cuando ya uno empieza a hacer una carga Y de pronto un estorbo Y no hay quien lo sostenga Y nadie quiere estar con uno Y entonces lo abandonan Pero también está el problema económico Hay personas en condiciones de pobreza extrema, alta Y entonces no tienen cómo sostener al abuelo Y resulta pues que hay muchos casos De ancianos que son abandonados en clínicas O en parques De tal modo que ellos no pueden orientarse Y ya no saben qué hacer Y no saben volver a su casa Por las condiciones en que están En fin Partiremos de esto para que veamos Qué hay de posibilidades ahora en Medellín Para la atención a los adultos mayores Qué políticas se siguen Qué programas y proyectos tiene la Alcaldía de Medellín en esa materia Particularmente la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos Y por eso está aquí con nosotros Pues el secretario De esa dependencia El titular de esa dependencia en Medellín Luis Bernardo Vélez Que es además médico cirujano De la Universidad de Antioquia Especialista en gerencia hospitalaria De AFIT Fue concejal de Medellín Durante tres periodos consecutivos Y hoy es el secretario De Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos Luis Bernardo, bienvenido Bueno Luis Alirio, un saludo a usted A Natalia Y a todos los televidentes Y al doctor Jaime A mí me alegra mucho Pues no sólo estar acá Sino ver que este programa Parigüeleando Bombor Volvió a nacer Y volvió a empezar Y me parece que es Una oportunidad inmensa De venir a tocar muchos temas Como el de hoy Sí señor De las personas mayores Del envejecimiento De la situación que está Viviendo no solamente Medellín Yo creo que es todo el país Y es el mundo ¿Y cuál es la situación? O una de las situaciones Es que la población Viene envejeciendo Que digamos Con algunas excepciones Que siempre habrá Nosotros estamos viviendo Más tiempo hoy Que hace unas décadas Por muchas circunstancias Y lo otro es que La pirámide poblacional Ha cambiado Si nosotros retrocedemos Hace 10, 20, 30, 40 años Las familias Inclusive eran familias numerosas Hoy las familias Son más pequeñas O mucha gente Elige no tener familia Entonces esa circunstancia También nos ha puesto En un escenario Que hay que revisar Desde la política Desde lo social Desde lo económico Desde la salud Porque estamos hablando De una población Repito que está aumentando Y la pregunta Que uno haría Desde este lado Como Estado municipal Es qué vamos a hacer Cómo lo vamos a preparar Medellín está hablando De casi 400 mil personas Mayores 400 mil Mayores de 60 años Y si vamos A los mayores de 50 Pues por supuesto Es muchísimo más Y la mayoría O una gran mayoría De esta población Luis Alirio Es población Sin pensión Sin seguridad social Yo creo que Alrededor del 70 75% Si no estoy mal De esta población Están en estrato 1, 2 y 3 O sea Aquí hay una circunstancia Que tenemos que revisar Que tenemos que mirar Y que tenemos que adelantarnos No solamente Como la Secretaría Ha venido haciendo Durante mucho tiempo Y muchos gobiernos Que tiene que hacer Es recoger Este hombre Un mayor A este anciano Llevarlo a la oferta Que tenemos Atenderlo Sino también Preguntarnos Que vamos a hacer Para prevenir Que esta circunstancia Siga aumentando Y uno De los problemas Que inclusive Suscitó Esta Revisión En el Consejo De Medellín En esta sesión Fue el abandono Que se está haciendo De las personas mayores En clínicas En hospitales En parques En la ciudad Que nosotros Nos ha tocado enfrentar Bien Venga Antes de continuar Desde luego Saludamos Al médico Jaime Alfonso Ríos Castaño Por acompañarnos También esta tarde Él es médico Cirujano De la Universidad CES Experto en Modelos De atención Prehospitalaria Y hospitalización Domiciliaria Y está liderando Un programa Que se llama Casa Mayor Realidad actual Del adulto mayor En Medellín Doctor Bienvenido Muchas gracias Gracias a usted Luis Alirio Muy buenas tardes Natalia Secretario Televidentes Realmente es un placer Estar aquí con ustedes Para poder compartirles Al respecto De la experiencia Que se tiene Sobre la persona mayor Sobre este ser Que merece Todo nuestro respeto Como sociedad Este ser Que tiene la Sabiduría Que tiene la experiencia Y a quien nosotros Debemos Como personas Y como seres humanos Todo el respeto Que ellos merecen En muchas culturas El adulto mayor La persona mayor Es el sabio Por el contrario Aquí estamos dejando A esa persona mayor Sin ninguna ayuda La estamos dejando sola Yo quisiera que nos explicara Muy bien Por qué ya no le podemos Decir viejo A nuestros viejos O por qué ya no le podemos Decir abuelos Por qué tenemos que decir Persona mayor Y por qué cada año Sale una nueva palabra Para hablar de ellos Es que bueno Pero venga Es que tenemos A Jefferson Ah ya llegó Jefferson Vea que maravilla Jefferson que siempre Es el primero en llamar Vamos ahí pensando Lo de Natalia Porque me dejó Como fuera de Sí Me puso a pensar Échale cabeza Qué bueno que pensé Que parezca Y volvíamos un ratico ¿Cómo estás Jefferson? ¿Cómo estás Ayer? Buenas tardes ¿Cómo estás? Un saludo ¿Cómo estás? Un saludo muy especial Desde San Antonio Y en Medellín ¿Cómo estás? Yo veo A estar muy bien Jefferson Un abrazo Y estás bien relajante Adelante Jefferson ¿Alguna inquietud Con el tema? Sí Yo te voy a apuntar Muy importante Ayer de un tema Te voy a decir La semana pasada Yo estaba pues En Medellín Haciendo una vuelta Cirúrgica En Aurelia ¿Cierto? Como la fe de la mañana Yo iba siguiendo Para el metro Yo terminó Me conté A un señor Que estaba Como un mal estado Que yo como un infarto Yo no empecé Con maldita Porque yo decía El señor ¿Está bien? El señor ¿Está bien? Y decía Si no, ¿Está bien? Tú no entiendes Como maldita Y ahí siguen Los habitantes De Medellín Ya terminan Y si me ayudaron Eso que te pasa Hoy en día A veces los padres De familia Y como nosotros Que tuvimos que estar Es responsabilidad De los ancianos A veces Y los estamos Dejando abandonados No entiendo Por qué Y lo que pasa En Santa Fe De Antioquia Allá dentro De la vacilita Mucha gente Mucha gente Pobre Desechales Que ya se ha Están orinando De las calles De las calles Están como Haciendo por el todo De las calles Precisamente Hoy Dijimos Una duda De piensa En la tardía Santa Fe Antioquia De las calles De la parte De De algo así Estaradito Pues Hoy en día La gente Están pues como Ensuciando Orinando Y eso Te pasa Hasta Los jóvenes Hoy en día Estamos muy preocupados Por los ancianos Porque a veces De las calles De las familias Abandonas Incluso De los De los De los propios hijos Y a veces No entiendo Qué está pasando Allí Y por qué Jefferson Pulgarín En Santa Fe De Antioquia Hombre Muchas gracias Algún comentario No yo creo que Jefferson Pues Lo que insinúa Pues o afirma Es que hay mucho Abandono también Que él ve en las calles No solamente de Medellín Sino de Santa Fe De Antioquia Muchos casos Inclusive creo que Refiere a habitantes De calle A adultos mayores También Personas mayores En situación De calle Y ese es un tema Que a nosotros Y una población Que nos ha tocado Atender Que nos toca Atender Desde Secretaría Y es Digamos Ese modelo De dormitorios Que tenemos Para población Adulta mayor O personas mayores En situación De calle Porque también Tenemos personas mayores En situación de calle Encontramos muchísimo Yo le cuento Yo encontré 300 personas Cuando llegué A este cargo En los llamados Centros Díaz Donde se trabaja Con habitantes de calle Había Alrededor de 300 Abuelos Mayores Unos muy deteriorados Y por eso Hicimos el modelo De dormitorio Para 420 personas Que tenemos En el centro De la ciudad Y eran estas personas Que estaban En situación de calle Que dormían En los parques Si uno era una persona En el parque Un adulto mayor En el parque Uno lo había abandonado Uno a donde puede llamar A la Secretaría Inclusión social Y nosotros Uno, dos, tres Primero Uno, dos, tres Social Y ellos ya se conectan Con nosotros Y miramos Digamos esta situación Y yo volvería Luis A la pregunta Que hizo Natalia Porque a mí me parece Bien importante Claro, eso es bueno Tenerlo claro Mire Y yo creo Jaime me ayuda Y Luis Alirio Me ayuda en su percepción Porque creo que ella lo hace Como una pregunta Precisamente Una de las De las cosas Que yo quiero hacer Que los pusimos En plan de desarrollo De esta alcaldía Que lidera Federico Gutiérrez Que nosotros Lo metimos En plan de desarrollo Era Los cambios De imaginario Y el tema cultural Y voy a explicar Por qué Porque la sociedad Tiene dos posibilidades O valora Sus mayores O los discrimina Los excluye Y los abandona Estamos entre esas dos Y nosotros no la jugamos En este plan de desarrollo Y todo el esfuerzo Que hacemos Es Y este tipo de programa Nos ayuda mucho Es en recordar Lo que dijo Natalia En muchas sociedades Y no solamente antiguas Y no solamente indígenas Como de ahí viene El nombre de Amauta Que es sabio Que es el padre Que es el chamán Que es el curador El sanador En muchas Culturas modernas El mayor No solamente es El maestro Sino que No tiene Ninguna Dificultad Para desempeñarse En actividades Inclusive de empleo Uno va por ejemplo A Estados Unidos Uno va a Europa Y uno ve la cajera Una señora mayor Y uno ve la que organiza El rock Una señora mayor Y uno va a un parque Diversión Y ve que Que la persona Que recibe el tiquete Es una persona mayor Pero nosotros Tenemos un problema De discriminación Y yo En mi percepción Que me puso a pensar Natalia Es precisamente Los nombres Se van cambiando Porque existen Unos estereotipos Que discriminan Explico En mi concepto Si yo digo Un viejo Eso es despectivo Y nosotros Y hay que hacer un trabajo Desde niños Y desde adolescentes Que nos preparemos Para el envejecimiento Que eso no sea Un terror Que eso sea un miedo Que envejecer Es lo más horrible Envejecer Es parte de la vida Y como esta cultura Lo que ha dicho Es que el viejo Lo que decía Luis Hay que abandonarlo Ya usted no sirve Ya no le dan empleo Ya no le dan educación Ya los hijos Lo abandonan Y que miedo Tener estas canas Entonces Ahí se ha creado Un escenario cultural Que ha hecho mucho daño Entonces Ahí es donde hay que cambiar Yo pienso que los cambios No, no le digamos A este señor viejo Eso por qué Es que eso no tiene Absolutamente nada O no le digamos A tercera edad Entonces ya hay que buscar Otras palabras Como para que Adornen lo que no hay que adornar No hay que adornar esto Envejecemos todos Y todos vamos a envejecer Y pues los que puedan Porque es un lujo Muchas veces envejecer Entonces yo creo que Ese es el cambio cultural Que la gente reconozca Que envejecer es parte De una circunstancia Que puede ser muy favorable Al ser humano Luis Bernardo Venga Vamos a ir a un corte Pero dejemos planteado Realmente Por qué está pasando Eso aquí Es decir Cuando yo era niño Apreciábamos a los viejos A los abuelos A los abuelos Y por qué de pronto Ya hoy No es tanto eso Porque estamos cambiando De mentalidad Frente a eso De pronto Doctor Ríos Para que nos diga Vayamos a la pausa Y ya volvemos ¿No Natalia? Estoy la encargada De hacer las pausas Ah bueno Ya volvemos Después de este corte De mensajes institucionales A Parigüeleando con vos Estamos en Parigüeleando con vos Y hoy estamos conversando Sobre la situación De las personas mayores En Medellín Y lo que Hay que hacer Ana López En Robledo Ana Buenas tardes Y Natalia Muchísimas gracias Por el tema tan lindo Y tan importante Que traen el día de hoy Y a esas dos personas Que están compartiendo Entre su profesionalismo La experiencia Con el adulto mayor Soy una persona Muchas personas Saben que soy Una persona Que me encanta Estar al frente De la situación De calle Y con el adulto mayor El caso es De que quisiera Como dar Más que Que mi experiencia Como un aporte A las dos personas Que vinieron el día de hoy Y decirles Que el programa En especial Le están trayendo A nivel de formación Educativa Para los niños Jóvenes Como preparándonos Para la vejez Porque vemos Muchas herramientas Muchos profesionales Que nos preparan A nivel de A ver Por ciclos De edad Pero también Hemos visto Que no nos están Preparando Para una vejez El caso es De que muy rico También entra Como a sensibilizar A formar personas De que realmente Vamos a llegar El día de mañana A ese proceso De que esas personas Y los adultos mayores Que no sean olvidados Como hoy en día Lo estamos viendo Que llegamos A ser profesionales Y tristemente Tenemos que dejarlos Abandonados O dejarlos En un hogar Geriátrico O dejarlos A cargo De otras personas El caso es Que es muy deprimente Cuando las personas Ya sean Enfrente a esta situación Saber que tienen Una familia Y ya van a ser Parte de un olvido Entonces que rico Que hoy es un proyecto En especial Para formar Desde la niñez Y en fin Formar mentis El caso es Que les agradezco No sé si me voy a entender Con la idea Pero de verdad Que es como algo Que tenía como muy Muy presente Hace mucho tiempo Y quisiera como Haberlo compartido Con ustedes El caso es Que les deseo Un feliz día Muchas gracias Doña Ana Excelente pregunta Usted también Estaba hablando De eso Jaime cuéntele A Ana Que están haciendo Para que la gente Se vaya Los niños Los adolescentes Los jóvenes Vayan entendiendo Que es lo que se viene En la vejez Y como cuidar También a una persona Mayor Claro Natalia A ver Aquí lo importante Es no perder Lo que decía Luis Arió Al principio El respeto Que desde que somos niños Debemos tener Y mantener Por nuestros adultos mayores Por nuestras personas mayores Y hemos fomentado Mucho desde ahora Todo lo que se llaman Los encuentros Intergeneracionales Que desde la escuela Temprana Los niños Comiencen a acompañar A los adultos mayores En lugares En donde ellos están Digamos que Ubicados Para que tengan Esa interacción Para que puedan relacionarse Es una relación En doble vía En donde el adulto Transmite hacia el niño Todo ese conocimiento Toda esa sabiduría Y el niño No pierde ese concepto Del respeto Al maestro Al sabio A la persona Que tiene la experiencia Pero ustedes están Trabajando mancomunadamente Con la Secretaría De Educación Y van a decir Por ejemplo Tenemos un programa Donde cada seis meses Los niños deben ir A acompañar A los abuelos O tienen que ir A estos hogares De los abuelos O todavía está en proyecto Ya empezaron Con la Secretaría Lo estamos construyendo Pero digamos Que más allá De la Secretaría También hay que Hacer todo un trabajo Y eso tiene que ver Digamos Con el nivel De discriminación Que existe Y de temor A envejecer Y es como hacer Los encuentros Entre toda la Digamos La comunidad Te cuento algo De la vida real Nosotros tenemos Un proyecto muy lindo Que se llama Los Centros Vida Logramos tener En este momento Treinta Aún en todas Las comunas de Medellín Este era un proyecto Que era solo De las comunas pobres Y nosotros Tenemos este proyecto En todos los corregimientos En el poblado En Laureles En Santa Elena En todas partes Y allá ¿Quiénes van? Van Los abuelos Los mayores Digamos En circunstancia De más abandono De más pobreza Pero también De más soledad Que era uno De los temas Que nosotros Estamos trabajando Y allá En esos Centros Vida Todas las tardes Todas las semanas Se trabaja el tema De encuentros Intergeneracionales El niño El joven Va a leer con el abuelo Hace teatro con el abuelo Hacen coros conjuntos El joven Con el adulto El niño Con el abuelo Van cantando Van haciendo danza Porque yo siempre He creído Que los cambios De imaginarios O los cambios Culturales No se decretan Yo no puedo sacar Un acuerdo municipal De decir Que todos Nos respetemos Que todos Nosotros insistimos Mucho En proyectos No solo De adultos mayores Sino de De población En calle De víctimas De población LGBTI De población Con discapacidad Que tenemos Que crear Una sociedad En donde la diferencia No sea un obstáculo Ni una amenaza Todos nos encontramos Y en los Centros Vida Se encuentra El hijo Con el papá El papá Con el abuelo El niño De la guardería Y eso es Yo creo que Que es más Que el discurso Respetemos Los abuelos Listo Eso habrá que decirlo Pero la forma De entender eso Es cuando convivimos Cuando podemos Trabajar conjuntamente Ustedes tienen Agüita aquí Pero aquí hay tinto Les provoca Ah listo Gracias ¿Usted quiere tinto? Claro Muchísimas gracias Y dale Jaime No que yo quería Pues como reforzar Todo lo que estamos diciendo En que los modelos Que hay en este momento Que tenemos Tenemos una sociedad Transformada Una sociedad Que tiene invertida La pirámide En donde cada vez Hay más adultos mayores Cada vez hay menos personas Para cuidar a esos adultos mayores Tenemos que identificar La manera De mitigar Y trabajar Las amenazas Que tienen los adultos mayores Que son amenazas económicas Como decía Luis Alirio Amenazas habitacionales Amenazas sociales Y amenazas de salud ¿Sí? Entonces entrando A la definición De lo que es el riesgo Que es la amenaza Por la vulnerabilidad Muchas gracias Tenemos que mirar De qué manera Identificamos Y esto va para todos Los televidentes Con sus adultos mayores ¿Cómo logran identificar Cuáles son Las amenazas Que tienen Sus adultos mayores Más cercanos Qué tan vulnerables Están a ellos O a ellas ¿Sí? Y de qué forma Pueden determinar El riesgo que tienen Y comenzar a trabajar En función de eso No solamente Es vulnerable El adulto mayor Pobre El adulto mayor El adulto mayor Adinerado Muchas veces Está lleno De riesgos Habitacionales Porque de qué le sirve Vivir en una mansión Solo Solo Sin que nadie lo acompañe Sin afecto De qué le sirve Vivir en un lugar Muy adornado Y muy bonito Si todos los riesgos En salud Siguen existiendo Porque no tienen Acompañamiento Entonces es una integralidad ¿Sí? En la propuesta Que tenemos Desde Casa Mayor La idea es Hacer una caracterización De estos adultos mayores Desde el punto de vista Clínico Desde el punto de vista Nutricional Y desde el punto de vista Psicológico Tomarles una fotografía De cómo están Desde sus patologías De base Desde sus enfermedades De base Descompensadas o no Desde su parte emocional Que es tan importante Y desde la parte nutricional Que es un componente También muy importante Que todos estamos desconociendo ¿Sí? Y es un acompañamiento Lo que le hacen A esa persona Y a su familia Entonces Entonces ahí es donde Viene la importancia Del vínculo familiar ¿Sí? La integralidad De la atención Del adulto mayor Nunca puede desconocer Que la familia Hace parte de esto En este momento Tenemos una señora Que en un periodo Muy corto de tiempo Tuvo varias pérdidas ¿Sí? Y se encerró En sí misma La psicóloga La hace una valoración Y determina Que lo que tiene que haber Es una reunión Con todos esos hijos En la devolución Para buscar la manera De hacerla Como salir de ese estado Como de encierro En el que se encuentra Para poderla Digamos que mejorar Y enrutar de otra manera No es apuntar antidepresivos No es apuntar ansiolíticos No es amarrándolos En las camas O en las sillas Sino es entendiendo Escuchándolos Vinculando a la familia Doctor Lo vamos a interrumpir Un momentico Porque tenemos una llamada Vamos a Robledo Beatriz Cortés Parigüeleando con vos Beatriz Buenas tardes Buenas tardes Bel, te comento algo A mí me parece Que cuando el adulto Llega a unas enfermedades mentales Cuando llega ya A un problema Llega uno Y va con ellos A un centro de salud Va con ellos Y no hay ninguna asesoría No hay nada Que le digan a las personas Ve, hagan esto Porque no hacen una Algo para que las personas Sepan manejar a estas personas Porque ahí es donde está el problema Ya uno llega con el anciano Y uno no sabe Cómo tratarlos No sabe qué hacer con ellos Entonces eso es mi aporte Oye, a mí me gusta mucho Muy bien, Beatriz Cortés Me gusta muchísimo La observación de Beatriz Porque tiene dos reflexiones importantes La una es Cómo Nos Digamos Fortalecemos Y esa es una tarea De la Alcaldía de Medellín Que yo me sueño Que yo insisto Porque inclusive fue Pues Y me Me excusan Que hable en primera persona Fue mi último proyecto De acuerdo siendo concejal En el gobierno anterior Que se llamó la política pública Los mayores Y usted no se imagina Esto no lo estoy inventando yo Lo podemos ver a diario Que un adulto mayor O quien vaya entrando A su etapa mayor Si tiene una vida De vínculos De redes de protección Intelectual Lee Juega Pasea Se sienta en el parque de Belén A jugar parquesia Hasta tomarse un guaro Y una cerveza Con los amigos Tiene una mejor calidad de vida Pero Lo triste es Ver uno Abuelos Hasta en estratos altos Muy altos Que rompen los vínculos Que muchas veces Los hijos Suplen el afecto Y la red de protección Dándole un apartamento Y le dan buena comida Y le ponen a muchacha Y ese hombre Se va deteriorando El Alzheimer Está comprobado Que Que se acelera No digo Se presenta Porque digamos No hay investigaciones Pero si se acelera mucho Cuando ahí es roto Todos esos vínculos Familiares Cuando la gente Está sola Cuando la gente Está triste Se acelera muchísimo La vejez Yo quisiera complementar Perdón Bueno, sí Adelante Complementar Como para darle Terminar de la respuesta A la señora Beatriz La idea es Contener a estos adultos mayores A estas personas mayores En sus casas Articulándonos Con los modelos De medicina domiciliaria No es necesario Llevar a un paciente Innecesariamente A una institución hospitalaria En donde tienen Tantos riesgos De sobreinfección En donde se presenta Precisamente El riesgo de abandono Pero para que los ayuden A manejar entonces A estas personas mayores A donde tienen que llamar No solamente al 123 Pero usted también Está hablando De una casa de apoyo El sistema de salud En Colombia Tiene La mayoría de las EPS Tienen sus modelos De medicina domiciliaria Entonces son pacientes Quienes por su grado De dependencia Y por sus condiciones Pueden entrar A estos modelos De medicina domiciliaria Que articulan Con los lugares En donde los pacientes O los adultos mayores Se encuentran Entonces son pacientes A quienes se les pueden hacer Las muestras de laboratorio En la casa El médico El personal de salud Va y los atiende En la casa Las hospitalizaciones Muchas veces se hacen En las casas Y se evita Precisamente Se evita Pues la institucionalización Innecesaria Casa mayor Es una propuesta En donde Desde que el paciente Ingresa Como le decía Natalia Se le hace una caracterización En estos tres perfiles Clínico Psicológico Y nutricional Y la idea Es evitar Que salga De este lugar De habitación A una clínica Innecesariamente Bien Vamos a otra A una nueva pausa Natalia Señor Estamos parigüeleando Con vos Y estamos hablando De la situación De los adultos mayores En Medellín Ya volvemos Acompañamiento A clubes de vida Apoyo económico Para personas mayores Formación A cuidadores Formación En manualidades Tantos programas Que tiene la alcaldía Y que no conocemos Para apoyar Al adulto mayor Y también A las personas Que están con ellos Tenemos una llamada De Adiela Gutiérrez Desde Belén Rincón Doña Adiela Muy buenas tardes Parigüeleando con vos ¿Cómo está? Gracias Felicito por el programa Muy espectacular El programa Yo quisiera hablar Con el doctor Sí señora Adelante Yo le quisiera decir Al doctor Que la señora Que llamo ahora Diciendo de la CPS Si es verdad Si es verdad Porque yo tengo Una hermana Que es especial Y ojalá La conocieran Que ni siquiera Levanta la cabecita Y eso la lleva Uno allá Y no es sino Droga Y droga Y en particular Pues no me le hacen Nada No me la mandan Por donde un nutricionista Ni por donde un especialista Entonces yo quisiera saber Pues que hago Porque yo la tengo En la EPS En teta de comeda Y no No me le hacen nada Eso es droga Y droga Y es en la cama Y no levanta la cabeza Sí señora Doña Adiela Muchísimas gracias Doctor ¿Qué le podemos decir A Doña Adiela? Como le he explicado Anteriormente El sistema de salud Cualquiera de las EPS Tiene modelos De medicina domiciliaria ¿Cierto? Modelos donde usted Puede llevar El caso de su De su señora madre O de su familiar Exponer el nivel De dependencia Y de discapacidad Que ella tiene Para que se le permita Tener entonces La atención en casa ¿Sí? En la atención en casa Se maneja el concepto También de la integralidad En donde va el médico El nutricionista El psicólogo Por supuesto Las especialidades Pues no van a las casas Pero si el médico Puede direccionar al paciente Y se le hace un análisis Pues completo Desde el punto de vista clínico Para pues Orientarse pues Al mejor manejo Que el paciente Pueda requerir Entonces en conclusión La recomendación Es que consiga A través de su EPS El modelo De medicina domiciliaria Si ella no lo puede hacer Por una vía normal Debe poner una tutela No, este Este es un servicio Que las EPS Facilitan ¿Cierto? Lo que pasa es que a veces Hay desconocimiento Precisamente de los familiares De que pueden acceder a esto ¿Sí? En vez de irse a hacer filas A pedir autorizaciones Y a desgastarse tanto Pueden acercarse a las oficinas Y con un direccionamiento De un médico De su EPS básica Lograr que la paciente Sea admitida En el modelo de medicina domiciliaria Hombre, ¿qué pasa Cuando van y dejan Un señor Un viejito Un adulto mayor Una persona mayor En una clínica En un hospital O en un parque A ver No quieren llamar No quieren buscar posibilidades En la Secretaría De Inclusión Social O las buscan Y no las encuentran O qué es lo que pasa ahí O sea ¿Cómo evitar Que se haga eso? Bueno, yo creo que Esa pregunta también Es muy compleja Y digamos Daría para mucho Preguntémonos ¿Por qué alguien Un familiar O un vecino O no sé Deja a una persona mayor En una clínica? Digamos Aquí hay unas circunstancias Digamos Culturales Que hemos venido hablando En el programa Y es no valorar A ese abuelo No valorarla Al mayor No respetarlo Es decir Aquí hay unas cosas culturales Que se han venido perdiendo Y Natalia lo decía Ahora ¿Por qué se han venido perdiendo? Que también siempre Tendremos que preguntarnos Como sociedad Qué es lo que estamos pensando ¿Cierto? Y habrá muchas respuestas Yo creo que una sociedad De una cultura A veces desechable De una cultura blanda De una cultura Del mercadeo De lo que sirve De lo tangible De la juventud Del 90, 60, 90 El consumo Todas esas cosas Que también existen Entonces ya Ahí el abuelo Va perdiendo vigencia Lo otro es también En una ciudad Como la nuestra También hay que reconocer Que hay un asunto De pobreza A mí va una persona Y lo va a contar Esta historia Va una Una niña Que se llama Alejandra Y me dice lo siguiente Yo tengo a mi mamá Yo tengo a mi papá Yo tengo a mi abuelo Yo vivo en En un barrio popular Yo vivo solo Con este mayor Yo tengo que salir A rebuscarme A trabajar Y yo con quien lo dejo Y yo con quien lo dejo Porque también Desde otro lado A veces uno habla muy fácil Y uno le pregunta ¿Pero por qué? Porque yo tengo que ir a trabajar Porque él se tiene que quedar solo Porque yo no tengo pañales para él No tengo medicamentos No tengo comida No tengo quien le cocine Y se me cae Y yo vengo por la noche de trabajar Y lo encuentro fracturado Y lo encuentro aporreado Esa es la realidad Que nosotros vivimos a diario Yo insisto muchísimo Y yo me sueño Y ojalá logre avanzar mucho Mientras esté en esta Secretaría En el tema de cuidadores Yo sigo pensando Que el tema de cuidadores Es muy importante Mire Nosotros En barrios En cuenta Que el cuidador No necesariamente es un familiar A veces es un vecino Es la vecina que cuida Al mayor del lado Es unos vecinos Que se juntan Para llevarle la comida El otro le lleva el medicamento El otro le pone las inyecciones El otro le regala el pañal Esas redes de solidaridad Son muy, muy importantes Nosotros cuando encontramos Un mayor en las clínicas Nosotros como Secretaría Tenemos una Digamos unas instituciones Donde los llevamos Donde los atendemos Pero es Digamos La magnitud Se va volviendo Todos los días más grande Y el problema Se va complejizando Por eso nosotros Trabajamos muchísimo El tema de prevención Usted en Luis Alirio Seguro ha ido A los clubes de vida La alcaldía Apoya casi 600 clubes de vida En la ciudad En todos los barrios Hay clubes de vida Y no sabe usted Lo importante Que es para la prevención Y la promoción De la salud Y evitar la institucionalización Nosotros creemos Y venimos insistiendo En que la institucionalización Es cuando sea necesaria Por muchas circunstancias Pero en condiciones Muy dignas No podemos seguir Teniendo asilos A mí me aterra La palabra asilo Y asilo viene de asilar O sea Vaya a escóndalo Vaya a írlelo Consígale un asilo A mi abuelito Porque tose mucho Consígale un asilo A mi abuelito Porque está muy necio Y echa mucha cantaleta Ese es el tema Que hay que cambiar Nosotros no podemos Tener asilos Tenemos propuestas Amables Para las personas Para que las personas Tengan una calidad De vida muy buena Propuestas más orgánicas Clubes de vidas Para que sigamos Incluyendo Y teniendo En cuenta A las personas adultas A las personas mayores Que están creciendo A nuestro alrededor Vamos para un corte De mensajes institucionales Y ya volvemos A Parigüeleando con vos Esto es Parigüeleando con vos Y esta tarde Estamos con el tema De las personas mayores En Medellín Estela Rojas En Sabaneta En el sur Parigüeleando con vos Estela Adelante Bienvenida Buenas tardes Buenas tardes Lo que les quería preguntar es ¿Dónde se está yendo la plata Que nos descuentan De la pensión A nosotros Los pensionados Hace más de siete meses A mi esposo y a mí No nos dan medicina La tenemos que comprar ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!